La cadena de noticias CNN reportó que el gobierno de México tomó represalias y ha ralentizado la entrega de visas para agentes de la DEA para 2021, tras la detención en octubre de 2020 del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. La negativa de México a otorgar visas a los agentes de la DEA es un punto que está contribuyendo a una decadencia en la relación de seguridad entre los países limítrofes, indicaron funcionarios a la CNN. Normalmente, el proceso para obtener visas toma alrededor de un mes, pero muchos de estos agentes de la DEA han estado esperando más de seis meses, dijeron las fuentes citadas por la cadena estadounidense. De acuerdo con CNN, México tomó represalias tras la detención de Cienfuegos suspendiendo a funcionarios federales que indicaron que las autoridades mexicanas amenazaron con retirarse de los acuerdos migratorios que la administración Trump consideraba clave para frenar los cruces fronterizos. En abril de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el gobierno norteamericano se extralimitó al decidir de manera unilateral investigar y arrestar al general Salvador Cienfuegos sin coordinación binacional, va claramente en contra de la colaboración de ambos gobiernos. Y aseguró que al momento no se cuenta con antecedentes o expedientes del que se desprenda o se obtenga información sobre la desestimación de los cargos que hizo el gobierno estadounidense. A un año de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos, la DEA aún no puede realizar la mayoría de las operaciones en México, y el tema ha sido discutido en conversaciones entre altos funcionarios de los dos países en los últimos meses, dijeron funcionarios estadounidenses a CNN. La llamada Ley Cienfuegos ha parado las investigaciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga en México y ha dificultado la cooperación entre ambas partes, aseguró en marzo la agencia de noticias Reuters. Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los poderosos cárteles de la droga desde el interior de México se han detenido desde enero debido a que las tensas relaciones entre los dos países han congelado los intentos de acorralar a los capos de la droga, señaló la agencia británica. La Ley Cienfuegos se trata de las reformas que el Congreso de México realizó a la Ley de Seguridad Nacional enfocadas a regular la actividad de los agentes extranjeros en nuestro país. La modificación a la ley vino después del caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, posteriormente librado de cargos por la intervención del gobierno de México, repatriado y exonerado por la Fiscalía General de la República. La desconfianza entre ambos países comenzó desde 2014, cuando la DEA ayudó a las autoridades mexicanas a capturar a Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, solo para que el capo escapará del penal de máxima seguridad del altiplano un año después. En 2016, Estados Unidos proporcionó inteligencia y ayuda para volver a arrestar a Guzmán, que fue extraditado a este país, donde purga cadena perpetua.